Bueno, hoy estamos acá en la Plaza Bolívar de El Atillo. Esta es la tercera ocasión, o sea, el tercer capítulo de esta serie de videos. Una de las cosas como más míticas de este lugar sería como la Plaza de El Atillo, que es como el lugar principal, el que tiene el sazón de todo el pueblo. Como pueden ver, en la mitad de la plaza se encuentra la estatua de Simón Bolívar, la cual hace referencia al libertador. En Sudamérica hay demasiadas estatuas. Venezuela cumple con un récord de 28 estatuas de El Libertador. La estatua está ubicada precisamente en el centro de la plaza, donde pueden ver, hay muchos visitantes, o sea, turistas, y también personas que habitan por estos lugares. Un punto muy XD es que yo pensaba que en este lugar se había grabado, aquí estoy, de micro TDAH, pero no, fue en Medellín, estaba mal informado. Si seguimos por aquí, podemos encontrar de frente a nosotros, en la propia plaza, la iglesia de Santa Rosalía de Palermo. Para que vean que sí vine estudioso este día. Mano, pero aquí es una burda de bruto, mano, está claro que no canta la información. Aquí están, es de la certeza de mis palabras, si se llama Santa Rosalía, la Rosalía de Palermo. ¿Por qué carajo se llama así? Lo que pasa es que el fundador de El Atillo, Baltasar de León, aparte de ser el fundador de El Atillo, también fue el que mandó a construir toda esta iglesia. Bueno, esto pasó porque la señora Santa Rosalía salvó al pana este, que se llama Baltasar de León, de una carraca de Cádiz. ¿Qué significa carraca de Cádiz? Una carraca... Disculpe, aquí estamos en oración. Disculpe. No, tranquila. No, acá está duro, así está confiando la... Señora, ahorita puedo entrar silenciosamente y nada más pasar rápido y... ¿Qué estás haciendo tú? Un video para YouTube, hablando del pueblo. Pero no, yo no voy a decir nada, solamente paso el teléfono y ya, me retiro. Y me voy para otro lado. Sin hablar como hablaste ahorita. Perdón, ok, gracias. Bueno, experiencia. Hay que tener respeto. Yo soy católico y debería saber esto, pero no. Saben que yo hablo duro. Una carraca es una embarcación de vela que existió hasta el siglo XVI. Y Cádiz es una provincia española. O sea que ella se adentró en una embarcación española, le salvó el culo a Baltasar de León. Y por ese gran gesto fue que construyó esta iglesia a su honor. Y por qué era una deuda que tenía que pagar con ella. Aquí está la broma que les mencioné en el primer video en el que hice con mi primo. Como el choque de realidad es entre petares y el atillo. Aquí está la broma para leer. Me imagino que esto es gratuito. Y bueno, ese pana que está tirando facha ahí es mi hermano. Y ese es mi otro hermano. Me tiembla el pulso. El atillo es un municipio perteneciente al estado Miranda. Lo cual significa que también es perteneciente al DMC. Que significa déjame vivir con calma. Nada mentira, no se crean. El DMC significa Distrito Metropolitano de Caracas. Es el órgano administrativo político. Pero es el nombre que adquirió, que tiene adquirido ahora. Pero su función es que tiene el control total de la ciudad. Bajo la responsabilidad de un solo alcalde. Lo cual significa que aparte del atillo. También están los municipios Libertador, Sucre, Chacao y Baruta. Si me faltó uno, no sé. La arquitectura de las casas es colonial. Yo estaba diciendo hace rato, como ustedes saben, que pensé que se parecía a Petare. O sea, a la zona colonial de Petare. Pero es una comprobación bastante fuerte porque son lugares distintos, municipios distintos. Esa parte que les estoy diciendo, esa parte no la puse porque dije marihuana. Porque en la zona colonial no es un secreto. Huele siempre que sales ahí, huele a marihuana parejo. Y bueno, aquí es muy diferente. Una comparación muy leve. Nada leve. La dije porque la arquitectura de las casas me parecía familiar. Y Petare es un poquito más malandroso que por acá pues. Como pueden ver, hay bastantes, bueno, demasiados locales. Como les dije, esto es una zona turística. Hay demasiados locales. También hay casas. Y mi primo me está viendo el culo. See you now. ¡Gracias! Y bueno, nos dejaron pasar a este restaurante. Mucho gusto. Igual, un placer. Este restaurante se llama Aromas, ¿ok? Correcto. Muchas gracias ante todo por aceptarnos. ¿Qué tipo de comida sirven en este restaurante? Es un concepto internacional, es comida mediterránea fusión. En nuestro menú encuentran platos variados como pueden ser pasta, risotos, ensaladas, carnes, mariscos, pescados, un poco más de sugerencia. ¿Nos puedes dar un recorrido por el restaurante, por favor? Por acá, este es el salón principal de nuestro restaurante. ¿Está en el salón principal? Está en la parte de abajo, la denominamos cava. ¡Wow! Es bastante bonito. ¿Está ese estilo? Es que este restaurante, como tal, es una de las casas más antiguas de la Tillo. Y quisimos conservar esa armonía en el restaurante. Vamos ahora a ver la parte de arriba, nuestra terraza superior. Aquí en este lugar tienen una vista tremenda hacia el pueblo. Es uno de los pocos locales de la Tillo que encuentran una vista completa de lo que es la Plaza de Oliva. Para mí, de todo el lugar. Para una tarde de amigos, de pareja, de familia. La vista es agradable, el clima es agradable, la comida es agradable. Prácticamente la van a pasar bien desde que entren al restaurante hasta que se retiren. Ya saben que si se pasan por el Tillo, es primordial, de mucha importancia, que ustedes vengan a comer algo a este lugar. A los más vistos, lo esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dame?